Por eso hay que trabajar con un plan, plan estratégico. El plan estratégico que ordena la marcha, que ordena y orienta la opinión pública regional y que va dando demostraciones de resultados sobre los temas claves de la gente. Hay problemas serios en el tema del agua, ¿verdad? Bueno, tenemos que resolverlo. Tenemos la experiencia, tenemos la tecnología. Y Venezuela tiene el agua y tenemos los recursos. Vamos a plantearnos en el Consejo Federal de Gobierno el plan agua. Ganancia de todo. Ganancia del pueblo, ganancia de todo, pudiera ser la consigna. Hay problemas de transporte, ¿verdad? Que se han agravado con el problema del dólar. Vamos a resolverlo. O es tecnología espacial. Yo siempre digo, no está el ministro de Transporte. Yo siempre digo, vicepresidente, compañero Mota Domínguez, el que no duerme. Mayor general que no duerme. Yo siempre digo que el tema de los repuestos y esta cosa es tecnología espacial. Hay que hablar con la NASA para resolverlo. Pues si no llamemos a la NASA, pues, para resolverlo. Pues pasan las semanas y nos conseguimos la solución. Hay que conseguir la solución, vicepresidente de Gobierno. Y le da esa orden al ministro de Transporte. Junto a los gobernadores que vienen, mira, como hojillas recién afiladas. Lanzamos la misión de transporte. Tremendo esfuerzo, tremenda inversión. Insistí bastante a los jefes de la misión de transporte en el tema del mantenimiento. Y no tomaron en cuenta las órdenes y orientaciones que le di. Que resolverlo, compadre. O es tecnología espacial. O es que es imposible hacer una pieza tal y una pieza tal. O es la rendición de la burocracia y la incapacidad frente a los retos que hay que resolver. Si eso es un problema a resolver, compañero vicepresidente ejecutivo, todos debemos ponernos a resolverlo. O van a esperar que yo me vaya a arreglar los autobuses. Yo me puedo ir a arreglar con el conocimiento que tengo, pero no me corresponde, ¿verdad? Ahora, transporte público de calidad, ¿vale? Ah, que tuvimos un problema serio porque se nos bajó el petróleo y las importaciones. Ah, entonces vamos a seguir viviendo el esquema rentista, ¿verdad? Eso es lo que aspira alguna gente. ¿O no? No es lo que aspira alguna gente. Que el petróleo suba a 100 y otra vez vamos a importar. Ahí sí, somos buenos para administrar la abundancia. Vamos a resolver eso. Pongámonos, miren, en el foco. Misión Transporte, su recuperación. Y cuento con el apoyo de todos los gobernadores y gobernadoras. Transporte público.